¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Un grito, Julieta! Con las manos arriba, con las palmas arriba, 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 arriba ¡Un grito, Julieta! ¡Un grito, Julieta! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Un grito, Julieta! Hoy, he escogido mucho que te amaba, cariño mío, tú eres tu de la vida Mi amor, tú, que tantas cosas siempre decías Siempre enseñaste el fuego que llevó mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué hacías mi vida? Niña mi situación Señor, te convirtió en mi corazón Ay, 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 ay ¿Por qué te fuiste? Amigo, te summimos A mi corazón La anterioridad de mi ser Mi corazón ¡Qué guentita! ¡Qué guentita! ¡Qué guentita! ¡Qué guentita!